bienvenidos a este tutorial es hoy vamos a configurar la monetización de fibux o vamos a activar la monetización de fibux ya que fibux nos pide ciertos requisitos que nosotros debemos cumplir sobre todo una cantidad de seguidores y sobre todo debemos cumplir con la cantidad de reproducciones que nos pide fibux cuando nosotros ya cumplimos estos requisitos ya podemos solicitar a fibux para que fibux nos acepte y a nosotros poder configurar la monetización de fibux entonces nos vamos a la a la página que yo voy a configurar ya que en este caso voy a configurar esta página que es jl jl playma como ver aquí yo ya cumplo los requisitos ya cumplo los requisitos ya tiene más de 10 mil seguidores entonces ya puedo solicitar a fibux para que fibux me acepte no simplemente para iniciar nos vamos acá donde dice estando dentro de esta página de fibux donde dice editar información nos vamos esta parte es muy importante para que ustedes lo hagan simplemente vamos acá donde dice editar información y vamos acá donde dice categoría todo en esta parte tienen que configurar ustedes tienen que configurar si tienen un correo electrónico van a poner y si no tienen le dicen que no no tengo esta parte tienen que configurar los datos tienen que llenar y última parte es muy importante ya que categoría solamente nos deja poner fibux 3 entonces última parte tienen que poner sí o sí creador de vídeos para que fibux les acepte una vez cuando ya tienen esos datos rellenados todos simplemente se van acá creator estudio van acá donde dice inicio ya que como ver aquí a mí me ya me sale ese mensaje uno prioridad principal configura anuncios de streaming hoy mismo para empezar a ganar dinero con tus vídeos me sale ese mensaje cuando no les sale este mensaje no se preocupen donde saca la publicación donde saca todo seleccionando simplemente van a clickear acá van a buscar hasta el final 3 4 con pobre ustedes aquí sale empieza a ganar dinero usa tus una de tus páginas cumple los requisitos para ganar dinero con anuncios de streaming me sale no en cualquiera de estos ustedes lo pueden dar empezar empezar en cualquier parte le dan empezar en la primera o acá en la segunda le dan a empezar una vez cuando hacen clip ahí les va a llevar a esta página simplemente le dan a clip acá donde dice herramientas se van acá donde dice ganar dinero anuncios de streaming van a clickear donde dice anuncios de streaming clickeamos ahí y esperamos un rato a que cargue la página y donde dice acá anuncios de streaming se van donde dice acá consulta estado van a van a seleccionar a evan o van a clickear ahí y se van parte de abajo o simplemente le dan acá donde dice enviar solicitudes si tienen un solo canal si tienen varios canales se van parte de abajo hasta abajo y acá nos ponen no jl playma cumple los requisitos si nosotros clickeamos acá donde dice anuncios de streaming cumplimos con los seguidores y sobre todo por reproducciones no y simplemente vamos hasta la parte de abajo y vamos a rellenar aquí nuestros datos ya que facebook nos va a completar estos datos automáticamente simplemente vamos a verificar si está nuestro correo electrónico perfectamente o correcto y van a poner acá su correo electrónico que está vinculado a su cuenta de facebook simplemente van a seleccionar su país y le dan aceptar los términos de condiciones del servicio simplemente le dan enviar tal como lo estoy haciendo aquí le dan enviar y esperan un momento para que les salga un mensaje diciendo gracias por tu solicitud y esperan cuando ya sale esto ya simplemente ustedes van a esperar tres a cuatro a cinco días ya que yo he esperado cuatro cuatro días y no me ha mandado facebook a mi correo electrónico ni mucho menos a notificaciones como puede ver ustedes aquí no me ha mandado no me llegó ninguna notificación ni mucho menos al correo electrónico no me ha enviado entonces hay que estar atentos nos vamos a acá creator studio hay que estar al tanto cuando pasa tres a cuatro días cuando pasa cuatro días hay que estar pendientes se van a creator studio y van a revisar acá como ver aquí el mensaje que nos salía anteriormente para solicitar ya desapareció y ya no está vamos acá donde dice configuración donde saca monetización nos vamos vamos aquí acá donde dice monetización y nos vamos parte abajo donde dice monetización resumen nos vamos parte abajo y como ver aquí ya está habilitado a pesar que facebook no nos ha mandado notificación ninguna notificación ya está habilitado para configurar anuncios en streaming tu página cumple los requisitos para los anuncios en streaming ya está habilitado lo raro es que no nos ha mandado facebook una notificación ni siquiera nuestro correo electrónico nada no pero ya está habilitado ya podemos empezar a configurar la monetización de facebook simplemente le damos empezar ya podemos configurar no como ver aquí nos manda esta empieza a usar los anuncios de streaming seleccionar las páginas que cumplen los requisitos que registre para incluir anuncios de streaming que nos pide por ejemplo necesitará información fiscal y los números de ruta y cuenta bancaria no acá nos pide tres requisitos no información de fiscal y sobre todo un número de ruta o sea que el número ruta es un código de postal no o en una cuenta bancaria simplemente le dan siguiente le dan siguiente y acá nos pone condiciones todo eso no condiciones de monetización de contenido ustedes lo lean lo van a leer todo cuánto o cuánto les va a pagar firebox o qué cantidad deben llegar para que ustedes ya puedan recibir su pago no lo leen todo está dentro de este condición lo simplemente simplemente le dan aceptar condición y como ver aquí nos nos pone otro mensaje configuración ingreso puede agregar una cuenta bancaria o de paypal nos pide acá que nosotros debemos tener una cuenta bancaria o sobre todo un cuenta de paypal debemos tener ya que mediante eso nos va a pagar firebox y sobre todo información fiscal y un número de ruta y sobre todo una cuenta bancaria nos pide no si simplemente le damos acá siguiente le vamos a dar siguiente y comprar aquí se abre esta ventanita configurar los pagos y acá nos pone algunos algunos mensajes no ustedes van a leer y simplemente van a seleccionar el país van a seleccionar su país donde ustedes están o sea que donde ustedes viven van a seleccionar su país en este caso yo voy a seleccionar mi país y sobre todo acá donde dice tipo de negocio esto es muy importante en este caso yo solamente como soy un persona natural entonces sólo yo mismo sólo yo no más me dedico a subir vídeos entonces voy a poner individual si es una empresa o es una marca entonces obviamente van a van a poner eso no en este caso es individual entonces vamos a poner individuales se abre esta ventanita para completar nuestros datos no en este caso van a poner su nombre completo y sobre todo un dirección obviamente van a poner ciudad y estado van a poner acá sobre todo código postal si no saben un código postal simplemente van a google y van a van a buscar código postal en este caso yo vivo en lima perú entonces voy a poner código postal de lima sajón de lurigancho ya que vivo en distrito de sajón de lurigancho entonces voy a poner no voy a voy a buscar mi código postal código postal es un código de ruta código postal pueden buscar o pueden precisar también su código postal simplemente van a anotar su código postal una vez cuando lo tengan anotado ya simplemente van a rellenar acá su número de teléfono y sobre todo van a poner su correo electrónico obviamente que esté asociado a su cuenta de fai books y una vez completo van a poner acá su correo electrónico van a poner acá donde dice información legal información legal es si es una empresa obviamente van a poner su número de negocio no un número de negocio tiene su número o identificación en este caso como somos individual vamos a poner nuestro número de cédula eso es muy importante simplemente ustedes van a rellenar todos sus datos aquí todos los datos van a rellenar van a revisar que esté correcto sus datos van a revisar todos los datos que esté correctamente escrita sobre todo su nombre y completo legal tiene que ser su nombre legal o sea que depende por ejemplo si tienen un cédulo entonces tal como está en su cédula o un pasaporte o puede ser un número de DNI en este caso como soy de Perú entonces mi número DNI no tal como está en mi DNI voy a poner todos mis datos aquí no y sobre todo donde dice que hay información legal donde dice información legal o otra identificación fiscal ahí van a poner su número de de esto de cédula o número de DNI en este caso tengo que poner mi número de DNI porque somos persona individual por eso y aquí anteriormente esa parte dejamos vacío entonces nos dejamos ahora no cuando dejamos vacío nos deja nos nos bota error no que tenemos que completar esa parte simplemente van a verificar sus datos que esté completo y van a van a poner siguiente y aquí van a confirmar acá nos dice confirma tu información van a van a van a aquí van a confirmar van a verificar que esté correctamente sus datos simplemente lan siguiente y acá una vez nos sale otra ventanita nos dice acá recibe pagos aquí nos dice aquí nos dice aquí vamos a configurar cómo vamos a recibir nuestros pagos ya que Facebook permite o hace pagos acá nos piden acá vamos a vamos a acomodar esto vamos a clickear aquí justo vamos a clickear aquí vamos a hacer un clic justo aquí y como ver aquí no hay de dos maneras que Facebook nos puede pagar vincula a tu banco y sobre todo vincula a tu cuenta de Paypal nos dice o sea que Facebook nos va a pagar a nuestra cuenta bancaria o a una cuenta Paypal nos va a pagar no en este caso si no tienen yo en este caso voy a configurar para voy a recibir mis pagos mediante Paypal voy a configurar con Paypal entonces si ustedes van a configurar con su cuenta de banco entonces chequeen un vídeo por acá está en la descripción del vídeo está un vídeo ahí les explico también paso a paso cómo configurar obviamente con una cuenta bancaria en este caso vamos a configurar con una cuenta de Paypal entonces simplemente le damos a marcar esto y le damos iniciar sesión con Paypal vamos a cliquear aquí esperamos un momento vamos a cliquear y se va a abrir esta ventanita no si les pide aquí iniciar sesión si van a configurar con Paypal entonces van a iniciar sesión con su cuenta de Paypal y su contraseña van a iniciar aquí ya de esa manera se va a vincularse más dicho que tienen que vincular no entonces obviamente yo lo tengo abierto mi cuenta de Paypal entonces va a vincular perdón en este caso yo tengo abierto mi cuenta Paypal abierto se va a vincularse automáticamente como pueden ver aquí ustedes se ha vinculado automáticamente no pero si les pide iniciar sesión inician sesión con su correo electrónico de su Paypal ya de esa manera ya se va a vincularse automáticamente no como pueden ver aquí nos pide revisar tu información nos pide acá si es el usuario o propietario o nos dice acá vamos a confirmar acá nuestros datos vamos a poner nuestro nombre legal y sobre todo nuestro segundo nombre también legal si es que tienen si no tienen lo dejan vacío y sobre todo nuestros apellidos legal no vamos a completar aquí nuestros datos datos personales tienen que ser legales no pueden poner otro dato si lo les va a rechazar o no van a recibir pago puede haber algún problema no simplemente van a verificar todos sus datos datos o fecha de nacimiento no simplemente le dan siguiente le dan acá nos dice ya terminaste sale ya o sea que ya hayamos terminado configurarlo simplemente ustedes acá le dan cerrar esperamos un momento ya hemos terminado configurar configurarlo 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 configurar aquí nos sale nuestros datos nuestro nombre sale aquí vemos que hemos vinculado nuestro correo electrónico nos dice acá no simplemente vamos a cerrar eso y simplemente vamos a dar acá un dice selecciona se instalará anuncios nos pone acá de 30 días páginas a registrar nos dice acá no simplemente vamos a marcar primera parte y le damos siguiente y acá nos pone enviar videos a revisión vamos a dar enviar y con poder entonces aquí ya hemos terminado simplemente le damos ir a creator estudio ya hemos terminado configurar como ver aquí ya hemos terminado de configurar simplemente nos vamos acá donde dice estadísticas vamos a estadísticas y nos vamos a acá donde dice primero vamos a activar los anuncios vamos a activar ya vamos a activar cada uno de nuestros vídeos para 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 activar anuncios vamos a donde dice van a aplicar acá donde tres punticos y simplemente dan editar publicación y simplemente lo que aún dice anuncios estima van a clickear ahí ya que fallos no va no va a activar automáticamente no ustedes tienen que activar automado manualmente tienen que activar simplemente lo van a dejar ubicación automática van a dejar ubicación automática simplemente dejan ubicación automática y activan eso y simplemente le dan guardar ya de esa manera nuestro vídeo ya está va 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 a revisar facebook va a revisar no si es apto para monetizar no igualito van a hacer hacemos clic acá donde tres punticos editar publicación vamos a anuncios de streaming vamos a clickear y vamos a marcar esto y listo simplemente le damos guardar lo dejamos automático o lo pueden si tienen muchos vídeos lo marcan todo como ver que en un lado tenemos para marcar lo seleccionan todo y lo activan o lo van a montar todos los vídeos y vamos acá donde dice estadísticas donde dice acá ingresos nos vamos y como van aquí no nos deja hacer nada no como pueden ver aquí nos vota un errorcito nos dice que hay un problema es que no está activado simplemente se van a condición monetización anuncios de streaming se van a cada uno dice vídeos bloqueo de restricciones de configuraciones simplemente ustedes se van a caer monetización anuncios de streaming van a aplicar ahí van a aplicar aquí tal como estoy haciendo no tienen que activar este paso tienen que activar esta parte simplemente lo activan ya de esa manera tendrían habilitado la estadística simplemente van a actualizar y ya tendrían todas las estadísticas habilitados como administrador no como ver aquí ya tenemos ya que no tenemos ningún centavo ya que acabamos de monetizar entonces ya de esa manera ya tiene ya está configurado no bueno mi gente cualquier consulta o dudas pueden escribirme al facebook y sobre todo pueden comentar en la descripción de los comentarios del vídeo o del canal pueden comentar cualquier comentario no sé algún inquietud si tienen alguna duda pueden escribirme al facebook por ahí estaré respondiendo ya que cuando nosotros por ejemplo subimos algunos música o algún que no sea vídeos nuestros propios entonces como que nos nos molesta no como derechos de autor o con derechos de autor a veces nos elimina audio o por ejemplo nos bloquea o cuando tienen ese problema pueden escribirme al a mí a mi cuenta a mi cuenta de correo electrónico por ahí les puedo brindar algunos datos como pueden solucionar eso bueno mi gente de suscríbase al canal y síguenos en el facebook